Música Corazón azul gigante, uh, 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 Dios me volvió Te faltan vidas por amarte Jesús, viviré, te levantar a la vida Saberte tuyo, sin ser mía No existen las palabras, soy la Si en ti se manifiesta la verdad Jesús, viviré, te levanté contigo Respirando a ti, sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Y tú la más triste ardas sobre Y yo la sentí a mi espantada Y con ti Perdí Chiquitita Música Te suprimiré Si en ti se manifiesta la vida Saberte tuyo, sin ser mía No existen las palabras, soy la Si en ti se manifiesta la verdad Jesús, viviré, te caminaré contigo Respirando a ti, sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de las razones Y tú la más feliz de las razones